¿Se viene un partido importante con César Vallejo? Complicado, complicado porque viene haciendo cosas bien igual que nosotros. Está que se ubique en una posición buena y va a ser complicado. Ojalá que el aliento de la gente esté presente para sacar un buen resultado. ¿Un rival directo para ustedes en la lucha por un torneo internacional del campeonato? Sí, un rival directo porque está haciendo cosas bien, como te digo, es una institución seria que se está manejando de la mejor manera, igual que el Auris, igual que muchas otras. Eso es bueno para el fútbol peruano, es una institución que está creciendo de a pocos y eso es bueno. ¿Es una buena oportunidad también para que se recuperen, sobre todo de los últimos tres partidos que no se ha podido ganar? No, no, estamos haciendo buenas cosas, nosotros estamos punteros, estamos a un punto del puntero y estamos ahí. Ojalá que mantenamos la rivalidad y estos dos partidos que nos tocan de local sea para sumar. No sé si tenías conocimiento, pero en el último año César Vallejo y el Auris existió una rivalidad. Sí, cuando ya me dijeron eso, cuando ya me dijeron eso, el presidente también nos dijo que por el tema de estar en las ciudades juntas es como un clásico del norte. Ahora, de los próximos cinco partidos, cuatro son de local. ¿Se tiene que ganar para dar un buen inicio? Jugando, venimos jugando, como lo hicimos el partido pasado, creo que va a ser importante seguir en la misma ideología y en la misma idea futbolística. Y seguro que va a ser importante ganar los cuatro partidos de local para ubicarnos en la parte de arriba, ¿no? Ahora, particularmente, ¿se te ha visto de lateral en las prácticas? No, 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 no. No, 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 no. Todavía no ha definido el equipo, pero si no viene, no se lo hace. Ahí va.